Muy buenas Astalitos, bienvenidos a mi canal, yo soy Astal Hoy os traigo un probando nuevo, ¿cuál? Lo habéis visto como siempre en la miniatura Probando K-Wave, es una nueva Coca-Cola de Coca-Cola Creations Aquí está el logo en coreano, entiendo, porque, bueno, ahora os cuento más Coca-Cola Creations, K-Wave, representa que es inspirada en el K-Pop que está tan de moda en Corea del Sur Vamos a probarla, vamos a ver qué tal está, porque... Abajo también os dejo los enlaces de todas las Coca-Colas Creations que he probado Venga, vamos allá, ahora sí Abrimos Siguiente paso, olemos Huele bien Tercer paso, echarlo en el vaso Que después de dos años viviendo solo, ya los vasos empiezan a ver un poco rayados Bueno, Coca-Cola, color Coca-Cola, de siempre, normal Ay, me huele como a chuché Es un sabor muy diferente Muy bueno No sé por qué a mí todo me sabe a melocotón Al menos no me sabe a canela Ay, de qué soy de regusto Me recuerda un montón a la chucha de melocotón Deciros que me enteré de la existencia de esta Coca-Cola por Portaventura Porque ya han puesto carteles de que en Portaventura podéis probar este sabor Yo la compré en Carrefour a muy buen precio Creo que no llegaba al euro Y eso También es más fácil encontrar productos de Coca-Cola en Carrefour Antes estas costaba, pero ahora ya no Porque como en Carrefour ya no venden nada del grupo PepsiCo Tiene como mejor relación con Coca-Cola Y se encuentra todo También en Carrefour podéis encontrar la Coca-Cola de vainilla La Coca-Cola de cereza La vainilla representa que no es comercializada en España Pero se vende ahí con su pegatina Me gusta mucho Esta está buena Está buena Representa que sientes la energía del baile, de la danza, de la música A ver aquí si nos da algún detalle Refrescante y aromatizada, colorante, acidurante, aromas naturales, edulcorante, sucralosa, corrector de acidez Pero no te da ninguna referencia Yo creo que en pequeñito en algún sitio tendrían que poner de qué sabor es Porque en aromas naturales también hay muchas veces, incluyen la canela Y no, yo necesito que pongan canela, por favor Aquí os la dejo, la lata es bonita Con estos colores Aquí pone Coca-Cola Y aquí, pues Coca-Cola en coreano Y nada, muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!